¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Diego. Sí, mi hijo de 12 años vio una oferta en Instagram a través de que vendía en celulares. Mandó un mensaje, le mandaron y eligió un A71 y un A52, creo que son. ¿Dónde? Sí, son dos. ¿Dónde se va por cuánto? Por 35 mil pesos. ¿Los dos? Sí, primero le mandaban uno y después le dijeron, bueno, mándame 10 mil más y nosotros te mandamos otro teléfono. ¿Otro teléfono? ¿Eran usados? No, nuevos. Supuestamente lo que dice la página es que es nuevo y dan garantía a ellos. El mensaje fue enviado desde Generaldeza, ¿no? Sí, de Generaldeza a La Plata. A La Plata. Cuéntame un poco la página, a ver. Acá. ¿Tenés para mostrar? Esa es la página. Sí, esa es la página. Esa es la página donde tu hijo... Le escribió al muchacho este diciéndole de los teléfonos. O sea que de La Plata a Generaldeza iban a llegar dos teléfonos. Dos teléfonos. ¿Por treinta? O sea que... Por treinta. ¿Llamó la atención el número? Digo, ¿están bajos? No, porque yo no estaba acá. Yo estoy viviendo en San Luis. El tema es que yo vine y me entero de esto, veo la página, veo que los teléfonos no pasan nada, entonces yo me empecé a mover yo. Y a través de mi hermana le mandamos un mensaje a la página esta y diciendo que queríamos comprar un teléfono y nos dijeron que sí, sí, te lo mandamos con garantía y todo. Cuando le manda los tickets de pago de los teléfonos que había hecho mi hijo, no contestaron más. Y le digo, es una estafa, es una estafa que están haciendo la gente a través de Instagram. No, desaparecían de la vista, es como decir. Y yo dije, bueno, los denuncié el día... Sí, fui acá a la comisaría local, los denuncié, presenté todos los mensajes, los números cuentas que nos han mandado ellos, porque los... ¿Aquí está detrás de esa cuenta? Acá te lo digo, Diego, acá lo tengo yo, porque yo guardé todo, porque uno tiene que vivarse ahora, si te llaman algo, te piden algo, no hay que confiar en nadie ahora, en nadie acá, porque hay muchos estafadores, ese es el tema. Acá en... sería no la primera vez que hacen esto, porque a mí me han llamado 10.000 veces, supuestamente que me ganó un auto, o que... Pero acá ustedes pagaron, ya pagaron. Sí, tenemos pagados, tenemos los tiqués de pago, los tres tiqués. ¿Por qué dice la policía? Y dice que, bueno, van a ver si se puede recuperar el dinero. Pero a lo que yo veo, Diego, no sé. No sé, pero no, no es... sería... Uno no va por el dinero, Diego. Uno va por la actitud de esta gente de... Que no lo sigan haciendo. Exactamente, mirá. Ahí... Bueno, tapo ese, porque ese... Tapo eso, que no quiero que se vea eso, que... Ahí está el nombre del... Del chico. Del chico y el número... Matías Lefiñanco. Y ese es el número de cuenta. Matías Lefiñanco. Sí. Ese es, y ese es el número de cuenta que él los pasó para que vos deposites dinero. ¿Esta persona existe? No sé si existe, pero como hay número de cuenta, eso se tiene que hacer con un DNI en un banco. Yo tengo entendido. Y, bueno, lo que me... Yo me averigüé con un abogado y ellos me dijeron que sí se puede llegar a recuperar el dinero. Porque hay número de cuenta. Entonces estamos peleando por eso. No voy... ¿La página de los celulares? La página de los celulares. Es en Instagram. ¿Es en Instagram? En Instagram. ¿Y buscamos como qué? Como... ¿Venta de celulares? Mirá. Así aparecen en Instagram. Así aparecen. ¿Venta de celulares Inti? Sí. Así aparecen ellos y ellos son... A ver el chat que tuviste con esta persona. Envía el mensaje con él. Ahí está. Bueno, mirá. ¿Qué te decía? Ahí están los tickets que ellos los mandaron donde depositar la plata. Sí. Bueno. Y mi hijo... Ahí está, le puso a él. Mi hijo le puso... Ok, ahí te lo paso, dale. Avísame. Y señor... Mirá, andale yéndolo, Diego. Ahí te paso la plata. Ahí está, yo me fijo. Ok, cuando me sigue... ¿Cuándo me siguen los celulares, tu hijo? Sí. Por favor, contéstame. Che, decime, ¿qué va a pasar con el teléfono? Ahí tu hijo le hizo llamada, está arriba. Sí. Mirá. O sea, nunca más contestaron. No, Diego, nunca más. Mirá. 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 ¿Volvemos al perfil? Volvemos al perfil, a ver, ahí está. Abajo. No, porque ahí te los tickets pago todos, yo mucho, para Diego que entró. ¿Venta de celulares? Sí. ¿Venta de celulares? Acá. No, 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 ahí no, ahí no, ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Esa es la página donde... ¿Y ustedes, digamos, por otra cuenta, le enviaron, le quisieron también comprar teléfonos a ver cómo respondían ellos? después de la estafa de tu hijo después de la estafa, hicimos lo mismo para poder comprar un teléfono lo hizo una de mis hermanas y le contestaron, ahí nomás y yo le mandaba un mensaje a través de esta cuenta que yo tengo, que le escribió a mi hijo le mandaba un mensaje y no me contestaba y a mi hermana le contestaba, ahí nomás sí, somos de garantía nosotros, confío en nosotros ¿el tiki de tu hijo del 35? los tengo, Diego, los tengo los tengo para que vea que fue una estafa muy grande y lo que pasa es que los chicos se confían en compra ahora se confían en compra y no hay que confiar no hay que confiar en las páginas o si te llaman por teléfono y decís, ay gánate esto no creas porque yo sé que hay estafador en todo el mundo y y esto no es la primera vez creo que ha pasado en todos lados esto acá está, mira Diego ese es uno de los tiki ¿de qué? de que tu hijo pagó 35 mil si, lo deposita el papá de mi hijo la plata porque él es mayor él los depositó ese uno ahí está el otro bien y ahí está el otro esos son los tiki que él mandó de acá para allá a la plata desde general de esa a la plata entonces una página que tiene nombre como venta de celulares inti de la plata buenos aires este joven de general de esa quiso comprar un celular y le dijeron dame 10 más 10 mil más y te llevas dos entonces en total 35 mil pesos dos celulares que es algo medio loco pero bueno tu hijo creyó ¿cuánto tiene tu hijo? ¿qué edad? 12 años 12 años ¿y el papá qué le dijo? ¿no le pareció raro? ¿35 mil pesos dos celulares? no, no le dijo nada porque lo que pasa es que mi hijo le dice bueno papi comprómelo y bueno habrá dicho bueno se lo compro porque confiando que se lo iban a mandar pero fue una estafa esto Diego y yo como siempre digo si se recupera se recupera la plata porque uno no va por la plata pero yo voy por el tema de que esta gente no tiene que estar haciendo esto va por la plata y que se termine esto si se tiene que terminar Diego ya es una cosa ya que el último ya está cansando todo esto no es la primera vez creo que ha pasado acá en esa decir que mi hermana la escribió y nosotros supimos lo que está pasando también que es una estafa yo me cuando mi hermana la escribió yo el otro día me vino la policía y se la denuncié acá para que la gente y sepa más de todo y yo lo hago saber porque tiene muchos seguidores este muchacho 8000 8000 seguidores por eso Diego que la gente se dé cuenta también que esto no está viendo lo que están haciendo muchas gracias Roxana bueno Diego vas a seguir con esto si voy a seguir con esto no me voy a quedar de brazos cruzados vos me conoces como soy yo y yo no me voy a quedar de brazos cruzados yo mañana tengo que presentar todos los chap y toda la factura que los tickets pago a la policía a ver que van a hacer ellos a ver que novedad me van a dar ¿tienen publicaciones recientes? ¿dejaron de hacer posteos? ¿qué sabe? ahí me fijo ahí me fijo pero si vos le escribís ellos te contestan ahí nomás ellos contestar te van a contestar ahí nomás porque es así no no se van a dejar de cosas no, no ve tres celulares nomás tiene publicados nomás a ver ¿cuáles son las fechas los últimos posteos? ahí este ese 22 de agosto fue el último bueno pero la página está funcionando porque nosotros lo comprobamos nosotros mismos espero que podrían hacer un rastreo sí tendrían que hacerlo porque la página está funcionando normal gracias bueno Diego muchísimas gracias a vos vamos a ver